hola hola krim amigos hoy me encuentro aquí un nuevo vídeo para el canal y bueno hoy traigo algo un poco diferente a lo que siempre traigo el canal que es un evento y es que bueno asimo ha confirmado que va a salir las aviones aquí en jetbrake y bueno yo quise traer esta información porque es una información muy importante chicos así que bueno voy a ir a su twitter para que vean que es real y no estoy mintiendo y ha sacado una publicación diciendo que las aviones ya vienen así que este vídeo va a ser muy corto solo les quiero enseñarles eso y ya chicos vamos a ir bueno pues vamos a seguir vamos a seguir por aquí vamos a ver qué hace este chico aquí un saludito aquí a goch 113 chicos que un seguidor y un suscriptor así que bueno ahora sí vamos al twitter de asimo a ver eso chicos sin nada más que decir vamos a su twitter los chicos ya estamos aquí en su twitter y ahora vamos a ver la publicación que ha hecho como ven este es el badi morreal no es falso ni nada chicos y bueno ahora sí vamos a ver la publicación aquí ha publicado los jetpack y acá las aviones chicos miren pero miren qué chulada de avión cuando la saquen la voy a comprarla aunque no aunque no tengo mucho dinero porque soy pobre pero bueno cuando la saquen voy a tratar de comprarla déjenme en los comentarios si les gusta el avión y ahora sí chicos vamos a ver la próxima la próxima foto que ha publicado como ven esta es chicos el avión se ve muy bien porque eso sería algo más fácil de conducir chicos y ahora sí bueno chicos este vídeo era muy corto se lo acabo de decir eso era todo por hoy espero que el vídeo les haya gustado adiós chicos nos vemos un próximo vídeo hasta la próxima chau